Hola, ¿cómo estás? Te queremos presentar todas las oportunidades que tienes para ser voluntario de la Fundación Doctora Clown. Tenemos muchas modalidades y en cada una tú eres muy importante. Este es un voluntariado que transforma tu existencia, porque empiezas a ver la vida color amarilla y te das cuenta que definitivamente la esencia es amar y ya. Ahora, haz el bien y no mires a quién, pero sobre todo porque potencias tu propia felicidad y la del otro. Categoría Staff Stand. En esta categoría hay mucha diversión, porque tan solo con tener la camiseta de la Fundación Doctora Clown y aceptar la convocatoria, puedes acompañarnos en muchos eventos para ayudarnos a cuidar una puerta, recibir personas, saludar logísticamente y también puedes ser parte de nuestros stands. ¿Sabías que la Fundación Doctora Clown tiene un merchandising maravilloso? Camisetas, narices, bolsitas de la felicidad, con 365 mensajes de amor, positivismo, alegría y felicidad. Uno para cada día del año. Nuestro libro que acabamos de lanzar en la feria del libro. Sombrillas, termitos, mejor dicho, hay un montón de formas como puedes apoyar la Fundación Doctora Clown. Y si haces parte de la categoría Staff Stand, también puedes abrir lugares para que nuestro stand llegue, ayudarnos a atender el stand, ayudarnos a vender nuestra mercancía y así hacer que este lema de La risa es vida llegue a muchísimos lugares del mundo. Embajador, tú que estás tan ocupado, este es el rol especial para ti. Doctora Clown debe llegar a otros espacios y gracias a que tú nos recomiendas y que nos llevas en tu corazón, podemos llegar a otros sitios donde aún no hemos llegado. Y muchas personas más nos pueden conocer. Gracias por ser un hermoso embajador de la terapia de la risa en Colombia y contarle a más gente que existimos. Categoría Solidario. Esta categoría me encanta porque ponemos en juego nuestra humanidad y nos damos cuenta que lo único que necesitamos para servir es querer hacerlo. Apoyar causas sociales como niños que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, abuelitos en los hogares geriátricos o alguna situación que esté pasando en nuestro país que Fundación Doctora Clown quiera apoyar. Te enviamos un correo electrónico y si cumples con los requisitos de horario y de compromiso, puedes acompañarnos llevando la camiseta de la Fundación Doctora Clown y siendo parte de una labor social desde tu propia humanidad. Con tus manos, con tu logística, con tu opinión para pintar casas, acompañar abuelitos, organizar refrigerios, organizar que podamos como seres humanos apoyar personas que lo necesitan. 60 Club. Expertos y sabios. Toda tu sabiduría y experiencia son esenciales para nuestro desarrollo. Aquí, en la Fundación Doctora Clown, es el lugar propicio para que lo pongas en práctica. Modalidad Abrazador. En esta modalidad, tu calor, tu amor y tu misma humanidad son muy importantes porque vamos al Hospital Materno Infantil y recibimos bebés que se encuentran en circunstancias especiales, puede ser de abandono o de enfermedad y que no tienen a su mamá o a su papá al lado para ser abrazados. Y a través de tu calor, de tu amor, le das la bienvenida al mundo, le muestras que es importante para nosotros que luche por su enfermedad, que es un ser amado y te conectas de corazón a corazón con su ser para que ese bebé pueda subir de peso y salir pronto del hospital. Modalidad Experto. En esta modalidad, puedes utilizar todos tus aprendizajes y en lo que eres un experto. Nos sirve muchísimo abogados, fotógrafos, psicólogos. Los psicólogos sirven un montón, sobre todo por programas como el de Abrazos que dan vida. Nos sirve muchísimo el talento y la experticia que tú tienes. ¿Qué sucede? Que te inscribes en el listado de la modalidad de experto y cuando requerimos una persona con tu perfil, enviamos un correo electrónico a todos los que cumplen con el perfil y tú puedes aceptar o no el requerimiento que tengamos. Y desde luego, siempre estaremos muy agradecidos de tu aporte. Patrocinador. Hay muchas maneras de patrocinar la labor que realizamos. Puedes patrocinar un clown, una terapia de la mesa en un pabellón de pediatría o un hogar de abuelitos porque visitamos a niños de cero a cien años. Puedes patrocinar un proyecto como el de Kiva, como Abrazadores o venir y hacer uno entre juntos. Porque juntos siempre, siempre, siempre somos más. Modalidad organizador. Esta categoría, como su nombre lo indica, se trata de organizar. ¿Organizar qué? Eventos en pro de recolectar fondos para la Fundación Doctora Clown. Y estos eventos pueden ser desde el más pequeño, como por ejemplo que tú digas voy a hacer un cumpleaños solidario y voy a pedir a todos mis invitados que traigan en un sobre un dinero que juntos vamos a aportar para que muchos más niños puedan recibir un payaso en el hospital. Lo traes a la Fundación Doctora Clown y te podemos invitar a una de nuestras terapias para que vivas lo maravilloso que es hacer felices a los niños. Doctora Clown voluntario, si tú quieres ir a los hospitales y compartir tu bienestar y tu felicidad con quien más lo necesita, así con un personaje como estos, te invitamos a que te formes con nosotros. Doctora Clown te da la oportunidad de formarte, potenciar todas tus habilidades blandas, sacar el artista que hay en ti, reconciliarte con tu niño interior. Y ¿sabes qué? Estudiar el Clown es el camino más corto y divertido de encontrarte contigo mismo. Te esperamos. Así que ahora puedes decidir desde qué categoría o todas las categorías quieres ser parte del voluntariado de la Fundación Doctora Clown. Anímate, sé parte de esta hermosa labor social, porque con tu tiempo, con tu dinero, con tu amor, con tu compañía, desde donde tú quieras, puedes ser parte. Y ahí, dándole suscribirse a nuestro canal de YouTube, también apoyas a la Fundación Doctora Clown. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Doctora Clown en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias.